Buscaba mi alma Buscaba con afán tu alma Buscaba yo la virgen que en mi frente Tocaba con sus labios dulcemente En el febril insomnio del amor Buscaba yo la mujer pálida y bella Que en sueños me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sacra soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el alma tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré No preguntaba ni sabía tu nombre En donde iba a encontrarte lo ignoraba Pero tu imagen dentro de mi alma estaba Más bien presentimiento que ilusión Amémonos mi bien en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que vierten quizás los que se aman Tienen yo no sé qué de bendición Amar es empatar el pensamiento En la fragancia que le den perdido Amar, amar, amar es llevar el ritmo Con un cardo celeste al corazón Es tocar los cinteles de la gloria Es ver tus ojos, es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies De adoración ¡Gracias!